Si quisieras ser como el viento, desgarrando todo al pasar Nos llegarían los mensajes, tal vez debamos hablar ¿Hace cuánto que no reías? ¿Cuánto de ese néctar puede haber? Las cosas suelen dibujarse, quizás es lo que hay que hacer Flotando por el aire, las copas no se ven Las horas que no pasan más, los días que están por llegar Animarse a ver lo que te pasa Sabiamente puedes aprender El que no está en ningún lado, qué es lo que puede perder Flotando por el aire, las copas no se ven Las horas que no pasan más, los días que están por llegar Acción de la luz Flotando por el aire Las copas no se ven Las horas que no pasan más Los días que están por llegar Flotando por el aire Flotando por el aire Flotando por el aire